¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eric Mil, y en este pequeño video te voy a hablar sobre las diferencias más importantes para ti como usuario final de las generaciones de los procesadores de Intel, i3, i5 e i7. Bien, las diferencias técnicas en realidad son muchas, pero para nosotros como usuarios finales, como usuarios promedios digamos, las esenciales son tres. La primera, un menor consumo de energía eléctrica, sobre todo importante si hablamos de dispositivos portátiles cuando los usamos con la batería, esto quiere decir que a generaciones más nuevas, por ejemplo, la sexta generación, el consumo eléctrico tiende a ser menor, eso quiere decir que gasta menos cantidad de energía, y estamos hablando de que en un dispositivo portátil como la laptop, cuando lo usas con una batería, pues es importante no consumirlo de manera rápida. Un ejemplo de esto es, en el caso muy particular, tengo dos laptops, una i5 de cuarta generación y una i7 de quinta generación. Ambas laptops son de la misma marca, tienen el mismo disco duro, tienen la misma cantidad de RAM, obviamente el procesador es lo único que es diferente, porque incluso la batería tiene la misma cantidad de energía que puede almacenar. Y sin embargo, a pesar de estas diferencias, la batería le dura exactamente lo mismo a la i5 que a la i7, y estamos hablando de que obviamente la i7 tiene un mejor desempeño en general, y esto es porque al ser de una generación más nueva, al ser de quinta generación y no de cuarta como la i5, bueno, pues el procesador consume menos energía. Segunda, un mejor procesador gráfico integrado. Esto es importante también si es un equipo portátil, sobre todo porque no puedes estar cambiando como en un equipo de escritorio la tarjeta de video. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, en sexta generación, el i7 trae lo que es el HD Graphics 530, y la cuarta generación, para no irnos tan atrás, pues trae el HD Graphics 4600. Si ustedes buscan el desempeño de estos dos procesadores gráficos, bueno, de esta parte gráfica, seguramente verán como el 530 es mucho mejor que el 4600, y estamos hablando que los dos vienen en el i7, nada más que el 530 viene en la sexta generación y el 4600 en la cuarta. Y en tercero, obviamente, el desempeño en general es mejor. Sin entrar a datos técnicos, también como ya mencioné en el otro video de las diferencias entre i3, i5, i7, sabemos que no todo es el reloj, no todo es esa velocidad que antes era muy importante, sino todo el resto de componentes, la memoria, la velocidad en la que viaja de manera interna, etc. Y ya entre la generación sea más nueva, por ejemplo, si comparamos un 6 o un 5 contra un 3 o un 2, bueno, pues obviamente el 6 y el 5 tienen todo ese desempeño en general mucho mejor. Incluso aunque, por ejemplo, tenemos un i7 de quinta generación que es a 3.8 GHz, y un i7 de sexta generación que es a 3.8 GHz, el i7 de sexta generación es mucho más rápido porque en general todos esos componentes que lo rodean a este procesador son mejores. Así que el desempeño en general pues va a ser mejor. En resumen, estas tres cosas las tienes que tomar en consideración. No es lo mismo que te vendan un i5 de quinta generación a uno de sexta o uno de cuarta con uno de quinta. En realidad, sí es mejor el hecho de que tu generación sea más nueva en todos los aspectos. Y si te gustó este video o te ha ayudado, te invito a que nos regales un like, que te suscribas a este canal que es su canal, y yo los veo en el siguiente video. Como siempre, agradecer el apoyo a Leonel Osorio, gracias por sus comentarios. EricVS, también muchas gracias. A Obi-Wan, por sus buenos comentarios que nos deja por aquí. A Arwal Morena. Y finalmente a Bella Nieves. Muchas gracias por sus comentarios.